Utilizo la luz para explorar el significado de la percepción. Creo espacios que proyectan luz, que la aprehenden. Pero no hago la luz. La luz es un tesoro, una fuente de belleza y asombro. La autoría creativa no es relevante, es como una sinfonía. ¿Cómo posees una sinfonía? ¿Cómo posees una sinfonía?